Hola mis amores, el día de hoy les traigo un look súper sencillo pero que yo creo que se ve precioso para usar todos los días es muy luminoso, muy suavecito y como ya les dije muy fácil de hacer, así que sin más preámbulo, vamos a empezar Para este look solamente utilicé tres colores, el primero fue ese café clarito que apliqué con una brocha bien esponjocita y obviamente tenía que infuminar un poquito ese corrector que quedó medio cuarteado Después tomé una brocha más pequeñita y acentué la parte del final pero con el mismo tono de sombra Y con el dedo apliqué una sombra champaña brillante en todo el párpado móvil Las sombras que utilicé ahí fueron las de Jaclyn Hill y el tono que uso en el lagrimal es el color más brillante de los iluminadores de Caprica De todas formas les voy a dejar todas las marcas que usé ahorita en la cajita de descripción para que vean también la marca del labial y absolutamente todo Yo recomiendo este look con unos labios muy neutros y eso es todo Recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video ¡Chao!